la situación otra vez nicolás hidalgo como así mi situación estamos en un momento difícil los perros de nicolás hidalgo me están haciendo años hace un mes un mes y 20 días los perros los perros pero como así que lo que pasa ellos lo sueltan cuando lo sueltan se me penetran por el patio o sea penetran por abajo yo tengo los pollos y me acaban con los animales se lo comen cuando se jaltan entonces los otros los dejan muertos y entonces qué ha pasado con el nicolás hidalgo dijo el motivo que no puede tener animales o iniciaciones y es porque el motivo no y lo está cerrado entonces vamos a ir ok está bien yo voy a hacer otra vez todo enunciar qué urbanización es esa campo final de calle primera qué tiempo llevas tú con esos animales hay yo tres años tres años tres años y medio las pérdidas que tú has tenido pero tú crías ok yo yo encanto cuando encanto lo suelto ahí el valor ya de la pérdida no y ahora ya me mandan cuatro más antes de ayer y ya va la suma ya de 22 y 4 sería 26 esto está pidiendo entonces yo que habla conmigo personalmente pues me había sido muy feliz pues yo yo sé mismo porque está dinero yo sé el mismo y va a llegar y la consecuencia va a llegar y el abogado le tengo un abogado a él y el abogado grande que lo ignora el abogado bueno están trancados tus gallinas están trancados claro cerrados los que se meten son los perros son los perros que se meten penetran qué llamado tú le haces entonces a mí que le da algo por favor que le haga el asunto al abogado 2 2 2 3 3 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 ¡Gracias!